Tú estás me enamorando, me enamorando de él En ese fila, todo el tiempo de tu chero Me siento un hijo, calmería, no te voy No te lo puedes ver Te haces en mi nunca, tú eres la razón Por la que yo escribo en esta canción Tú eres el motivo por el que he sonrido La doña de mi corazón Me enamoré, ella me enamoré A ella no será una noche, yo no voy a ser Todo lo que yo te pido, no se lo jodaré No se lo olvide hablar, se lo voy a ver Me enamoré, ella me enamoré Yo no sé cómo, mi hijo me enamoré A esa noche, a esa noche, a esa noche, a esa noche Aunque desde la noche, yo me enamoré Estoy tan enamorado, no puedo creerlo En ese fila, todo el tiempo de tu chero Me siento un hijo, calmería, no te voy No te lo creo Estoy tan enamorado, no puedo creerlo En ese fila, todo el tiempo de tu chero Me siento un hijo, calmería, no te voy No te lo creo Yo, que ella te quería Imagínate, que ella te sabía Yo desde el sol y no te conocía Yo desde el calor, en la noche fría Nadie como tú, solamente tú Te acabas unir para hacerme mejor Yo desde tu vida, no me lo dije Y yo, que ella me enamoré Yo estoy tan enamorado, no puedo creer Yo estoy a mi lado, diciéndome que quiero Besando mi boca, calmería, no te lo creo Estoy tan enamorado, no puedo creerlo En ese fila, todo el tiempo de tu chero Besando mi boca, calmería, no te lo creo Hasta la noche fría ¡Gracias!